Cada mañana a las 7 Escuchamos atentos al presidente Primero informa cómo está Y cómo va el país Después contesta Preguntas de periodistas Que lo quieren incomodar El presidente sabe historia Y nos cuenta sucesos importantes El presidente conoce al pueblo Porque del pueblo surgió El presidente ejerce el derecho de réplica Calumnias y mentiras de esas sí fulmina Que la prensa a diario inventa Cuando el presidente habla El pueblo lo escucha Lo escucha y lo interrumpe Le gritan todo ¡Presidente, presidente! No estás solo, no estás solo, no estás solo ¡Presidente, presidente! No estás solo, no estás solo Cada mañana a las 7 Escuchamos atentos al presidente Primero informa Primero informa cómo está Y cómo va el país Después contesta Preguntas de periodistas Que lo quieren incomodar El presidente sabe historia Y nos cuenta sucesos importantes El presidente conoce al pueblo Porque del pueblo surgió El presidente ejerce el derecho de réplica Calumnias y mentiras de esas sí fulmina Que la prensa a diario inventa Cuando el presidente habla El pueblo lo escucha Lo escucha y lo interrumpe Le gritan todo ¡Presidente, presidente! No estás solo, no estás solo, no estás solo ¡Presidente! ¡Presidente! ¡No estás solo! 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 Gracias.